hola qué tal amigos desmodizados el día de hoy le voy a ayudar a solucionar un problema que se ha presentado en twitter cuando trata de subir un vídeo en un tweet y te dice que hay un error y que el vídeo no se pudo subir y que tienes que revisar lo que dice twitter para subir y te da una opción que dice más info y bueno estamos en el twitter y ahorita les voy a mostrar cómo subir el vídeo hay dos formas una es en este caso tengo una carpeta con dos vídeos este es un vídeo normal y el otro es un vídeo que yo convertí voy a subir bien normal para que veamos el error que marca le voy a poner prueba y ahorita le doy enviar tweet para que vean cuál es el error que marca y bueno ya apareció el error que marca cuando uno trata de grabar en él está de subir un vídeo en el twitter dice que no se pudo procesar y nos da una opción de más informe más información y ya aquí pues como está en inglés y tengo la opción en el chrome de traducirlo le doy traducir ya lo convirtió en español y nos vamos hasta el final y al final hay unos ciertos requerimientos que nos pide twitter para que el vídeo se pueda subir en una página web en twitter.com nos habla de una resolución de una resolución de electricidad de %4.com de relación de aspecto de velocidad de fotogramas de tasa de bits todo eso aparentemente es es lo aceptable por twitter para subirlo en la plataforma a través de la web Quizá los videos que bajamos de Facebook no tengan todos los requerimientos Y necesiten algún tipo de modificación Los que les voy a decir que aquí en web no vas a poder subir videos que Twitter no te acepten Normalmente son los de Facebook Este es uno que convertí, es el mismo, le cambié el nombre y lo convertí Y solamente de esta forma me lo acepto en Twitter.com Lo que vamos a hacer es irnos y poner esta palabra convertidor de video mp4 Y nos sale la primera opción Ahí le damos a la primera opción Y aquí ya tenemos el convertidor Vamos a eliminar este porque este ya lo había convertido para que ustedes vean como se convierte De hecho cambia los tamaños por alguna razón Quizá le falte o le sobe algo Bueno ese es el original el que rechazó Lo vamos a jalar Y lo soltamos en este cuadro verde En este rectángulo verde Lo soltamos Y en la parte de acá bajito Ya está cargando Una vez que cargue Ahorita vamos a seguir Pues ya como ven Aquí ya se cargó Ya se cargó el archivo En esta parte de abajo nos va a dar unas opciones Son las opciones estándar Así que no hay que moverle nada Todo lo que dice aquí Lo dejas tal cual Es la opción estándar del mp4 Nuestro archivo también es mp4 Solamente que le hace falta algo Que este procesador Lo va a generar Al transformar el archivo Y ya le damos en iniciar la conversión Y empieza a iniciar la conversión Una vez que ya terminó En este caso no fue tan saltado Porque es un archivo bien pequeñito De 15 segundos Y 2.77 megabytes No le teníamos que dar descargar Porque ya comenzó a descargarlo En la parte inferior del lado izquierdo Es en automático en default Pero si no te lo baja Pues ya le das en el botón verde Del lado Casi medio La otra opción es jalar Tu archivo Y en whatsapp Vas a soltarlo A quien se lo quieras enviar Y Por ejemplo yo tengo acá otro twitter Con mi cuenta Otra cuenta de whatsapp Así que le doy a enviar Esta parte de whatsapp Es la otra forma En la que vas a poder Subir tus archivos Ya que desde la aplicación Lo puedes subir sin problema Sin modificarlo Ni nada Aparentemente Por alguna razón Se procesa el video Y al momento Subirlo con la aplicación No te marca ese error Que te marca en la web Así que solamente Es buscar la forma En que lo puedes pasar A tu celular Y desde allí La aplicación No te causa problemas Subes cualquier video En cualquier Acertado por twitter Aquí regresando A lo que es nuestro archivo Ya se descargó Y ya le Acá dice 1 Le puse un 1 Porque había un archivo Igualito En su En esa carpeta Y para que no te Borrar el archivo Ya le cambié el nombre Y le puse 1 Así que Una vez que ya tenemos El archivo Este archivo Ya lo podemos subir Sin problemas De hecho Se puede observar Los archivos Y ver los detalles Y vas a ver Que cambió el tamaño Y quizá cambió Algunas otras cosas Pero hay que darle En detalles Para ver El tamaño del video Y los cuadros Y todo eso Y pues Aquí ya cambió Ya todo está listo Para que lo pueda subir Lo que voy a hacer Voy a abrir Una Un tweet Acá podemos ver El rechazo Abro un tweet Que es un tweet extra Y agarro el archivo nuevo El que acabamos De procesar Y lo soltamos Y pongo lo mismo Prueba Ya le doy en enviar El tweet Y hay que esperar A que se suba Porque Esto ya es cuestión De internet No ha marcado error Pero si se va a subir Y listo Como puedes ver Ya se subió Esa parte de arriba Es un tweet Que me han rechazado Y se quedó allá Pero ustedes pueden ver Abajo Aquí está Este es el video Que subí Ya con La modificación Y todo Se subió Y se subió Bien Y sin problemas No es grande El video Ya lo había subido Acá tengo el anterior Que subí Y por eso descubrí Como hacerle Para subirlo Desde la web Y que Pues Para mostrárselo A ustedes también De hecho lo repetí Porque ya vieron Que no se pudo subir El otro Y el otro Era un archivo original Yo solamente Lo voy a quitar Porque ya Ya cumplió su función Voy a eliminar Este tweet Que puse Y que me rechazaron Este es el anterior Que hice Lo borro Y ya se quita Porque el otro Abrió una ventana Para poner Un tweet En donde se tuiteara Y subir El video nuevo Y se subió Sin problemas Y bueno Si tus videos Quieres subir a Twitter Tienes que reunir Sus requisitos Y si tu video Aparentemente No reúne Sus requisitos Porque Twitter No te deja subirlo Pues te vas al convertidor Que te dije En línea Lo puedes hacer Lo conviertes O si tú Tienes un editor De video Pues allí Conviértelo Con tu editor Y aquí ya sabes Que te genera Un archivo Válido Para Twitter En este caso Puedes usar El online O puedes usar El Que tu tengas La cosa es convertir El mp4 En no válido Y es así De fácil Y de esta forma Se resuelve Un problema Que todos teníamos Y que no había Una solución Expuesta En los videos O en Google En general Que te explicara Como subir un video Que no te deja subir Twitter A Twitter Normalmente Como les dije Esos videos Son los que bajas De Facebook Y lo intentas subir A Twitter Y no te va a dejar Por alguna razón Sus formatos Son diferentes La otra opción Como les mostré Es pasarlo A través de Whatsapp A tu celular Y de ahí Subirlo Con tu aplicación De Twitter Y no vas a tener problemas Lo pasas a tu celular Ya sea con Whatsapp O como quieras Con cable O con red de wifi O como quieras Esta es la forma De solucionar Este detalle Si necesitamos A fuerza Subirlo a través De la web Así lo puedes hacer Y bueno Si te gustó Pues ya sabes Bye bye